Las fuertes lluvias presentadas en el Departamento de la Unión arrebataron la vista de dos jóvenes que residían en la isla de Manguera del Golfo, específicamente en el barrio Los Ángeles. Este domingo en horas de la noche, Protección Civil fue notificado de este suceso. De acuerdo al reporte de Protección Civil Departamental, los jóvenes se encontraban en su habitación y debido al colapso de un muro, perdieron la vida. Sobre los dos menores que lamentablemente perdieron la vida a causa del colapso de un muro, que evidentemente pues esto fue ocasionado a las intensas lluvias que tuvimos en horas de la noche. La lluvia duró aproximadamente entre 20 a 30 minutos, pero fue bastante intensa, tanto así que la acumulación de agua en lo que es la tierra desprendió unas rocas de gran magnitud que lo que provocaron fue colapsar el muro del cuarto de los dos menores donde ellos se encontraban ahí. Aprovecho pues también para brindar mis condolencias a la familia doliente. Las víctimas, identificadas como Francisco Hernández García, de 13 años de edad, de Rosy Magali, de 17 años, la joven de nacionalidad nicaragüense. Autoridades están realizando el debido proceso para que pueda llevarse la sepultura de esta joven. Se desconoce si se irá retornada a su país de nacionalidad para recibir la sepultura o este proceso será realizado en El Salvador. La madrugada salió con la Marina Nacional, medicina legal, asimismo también nuestro enlace, que es la señorita Sugeli, que está de enlace municipal de Adbergue, asimismo también la Marina Nacional con la población de Mianguera del Golfo y también personal de la alcaldía. Se dieron a la labor de rescatar lo que son los dos cuerpecitos de los dos menores de edad. Lamentamos el hecho y sí quisiéramos decirles que como parte de la municipalidad inmediatamente yo me comuniqué con los familiares para poderles apoyar con los gastos funerarios de ambos menores. Asimismo también reiterarles mi apoyo en cualquier cosa que ellos necesiten. Estamos en toda la disposición de apoyarles. Además de eso también quiero comentarles que se está activando el Adbergue de Mianguera del Golfo, siendo que no es la única incidencia, sino que también hemos tenido otros tres muros más que fueron también colapsados. Las autoridades instan a la población a tomar medidas de precaución y en caso de sentirse en riesgo comunicarse de inmediato con las entidades de protección civil, garantizando su seguridad y las de sus familias. Para Noti9, Giselle Bonilla Gracias. 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 Gracias.